Buenas tardes amigos amantes del Deporte de la República Dominicana, estoy en vivo. Por Fena Banca Live llevamos Deporte al Punto, como siempre bajo la dirección, producción de Ramón García, coproducción de Danilo Paulino, el hombre que se le ve hasta el pensamiento con sus comentarios y un servidor Juan Esteban Inverno. Lunes a viernes, 12 horas de la tarde, por este su canal deportivo e informativo Santo Domingo TV. Miren, hay un artículo sumamente interesante en el periódico Diario Libre, en su sesión deportiva, en su página número 29, bajo la firma de nuestro buen amigo, versado, curioso, escudreñador, versátil periodista Natanael Pérez Nero, nuestro buen amigo. Le felicito por este trabajo que hizo sobre el trabajo del dopaje. La República Dominicana tuvo 2.398 peloteros menos que los Estados Unidos, pero casi lo superó en dopaje. Si es que Nero, te felicito, buen trabajo Nero. En el 2019, la República Dominicana, de 51 peloteros que dieron positivo, 21 son de la República Dominicana para un 41.1%. En el 2018, de 75 jugadores que dieron positivo en la Liga Menores por utilizar medicamento prohibido, de 75, 23 fueron de la República Dominicana para un 30.6%. En el 2017, la República Dominicana lideró a los Estados Unidos en cuanto al dopaje positivo de peloteros dominicanos en la Liga Menores. Allí, pues, en el 2017, de 87 peloteros que dieron positivo, 35 fueron de la República Dominicana para un 42.1%. En el 2016, 6 jugadores que dieron positivo, 30 de ellos de la República Dominicana para un 30%. En el 2015, 108 jugadores dieron positivo en la Liga Menores, 26 son dominicanos para un 24.0%. En cuanto al 2014, 63 jugadores que dieron positivo, 19 de esos peloteros en la Liga Menores dieron positivo por esteroide, con un 30.1% comandaron ese departamento. En el 2013, 60 jugadores dieron positivo, de ellos 13 fueron de la República Dominicana para un 21.6%. Y en el 2012, de 105 jugadores, 31 fueron de la República Dominicana para comandar ese departamento con 29.5%. Esto, no solamente de la República Dominicana son los que utilizan los medicamentos prohibidos por la Major Levation. Los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad también en esto, una gran participación, pero los latinos son los que pagan la mayor parte. No estamos de acuerdo con que ningún atleta consuma medicamentos para tratar de tener un mayor rendimiento. Pero, en Estados Unidos, fíjense ustedes qué incongruencia tienen los gringos. Un atleta utiliza una pastilla de vitamina B12, lo usa en cápsula, en pastilla, la hacen el dopaje, está permitido. Pero, si ese mismo medicamento, una vitamina B12, lo utiliza en inyectado, sin una prescripción médica, sin una receta médica, sin una receta médica, ese atleta da positivo. Es el mismo medicamento que está utilizando. Que uno se encapsula y que otro se ha inyectado. Pero, en vez de yo, es la misma vaina que se está metiendo. Entonces, ¿por qué da positivo? Hay una cacería también contra los peloteros latinos, esencialmente contra los de la República Dominicana. Usted dirá, bueno, pero es que los dominicanos son más tramposos. Miren, esta cuestión de alterar las altas de nacimiento, quitarse la edad, no es exclusivo de la República Dominicana. Los gringos lo hacen. Y aquí en República Dominicana, para firmar a un muchacho, ahora se han inventado, Julio II, pero los gringos lo firman con la edad que ellos les den la gana. Lo mismo que pasa con los cubanos. ¿Quién me comprueba de que cuando firman a un cubano, tienen la edad que ellos dicen? Y ahí ellos no buscan edad. Firman peloteros cubanos hasta de 25 años. Sin embargo, de la República Dominicana, ya a los 18 no quieren firmarlo. Y si lo firman, es por pica pollo que lo hacen. O sea, hay una cacería contra los peloteros de la República Dominicana. Reitero. No estoy de acuerdo con que un atleta utilice teroides para poder tener un mayor rendimiento. Igual que la cuestión esta de que cuando se pullan, ¿cuántos peloteros no se pullan y no dan dos honrones? Hay otro que se pulle y te dan 40. Pero no todo lo dan los 40. Entonces tenemos la información. Dice que suspenden al lanzador dominicano de los Astros de Houston por 162 partidos. Una segunda suspensión le costará al lanzador dominicano de los Astros, Francis Martes, toda la temporada del 2020. Major League Baseball suspendió a martes por 162 encuentros sin paga. Esto fue ayer lunes luego de dar positivo por Boldenone, una sustancia para mejorar el rendimiento, violando así el programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de la Major League Baseball. Entonces en el 2018 fue suspendido por 80 juegos tras someterse a la cirugía Tommy John en agosto del 2018. A lo largo de nuestra organización los jugadores son educados con el programa de prevención y tratamiento de drogas de Major League Baseball. Es excepcional cuando un jugador viola la política existente, dijeron los Astros a través de un comunicado. Esperamos que Francis aprenda de esta experiencia. Los Astros siguen apoyando los programas de prevención y tratamiento de drogas de Major League Baseball. Lamentable. Ahora vamos de acuerdo de que las medidas sean drásticas. Y más cuando ya reincidente porque este muchacho es la segunda vez que da positivo bajo la violación del programa antidopaje que tiene la Major League Baseball. Y la verdad es que es decepcionante la situación de este muchacho Francis Martes reitero es la segunda vez que da positivo. Por otra parte el técnico Melvin López ha retomado las riendas de la aguerrida tropa del club Mauricio Baez para el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional y de inmediato puso bien en claro cuál es la meta. La corona debe retornar a Villahuana de acuerdo a López quien estuvo al frente de los entrenamientos de los mauricianos antes de su partida a Cánada el fin de semana con la selección nacional de mayores reveló que le ha causado grata impresión la entrega y determinación con que los jugadores especialmente los jóvenes inclusiones se han presentado a las prácticas. Todo el mundo sabe que los mauricianos no nos rendimos y que vamos por la corona que perdimos el año pasado. Enfatizó López será la octava ocasión que López dirige al quinteto del Mauricio Báez en el básquet superior capitalino habiendo conquistado tres coronas. El brillante técnico condujo a los mauricianos por primera vez en el 1999 luego en el 2000 2001 2002 2003 2016 y 2017 no hay vuelta atrás venimos básicamente con nuestro núcleo y algunos jugadores nobles que recibirán su oportunidad expresó López entre los veteranos que busquen insignias o el busque insignia del conjunto figuran los hermanos Gerardo y Juan Miguel Suero además del pequeño Danilo Núñez entre otros Melvin explicó que como de costumbre el quinteto de Villajuana dependerá de su agresividad y velocidad de la cancha con la cual pretende meterse nuevamente en la final del evento pautado para arrancar el 26 de febrero dedicado al también entrenador Osiris Duquela el Duque López consideró que su equipo va a necesitar necesariamente trabajar en la mejora de la defensa como arma para ganar partidos necesitamos por todos los medios de que nuestra defensa sea mucho mejor dijo el reputado técnico de la República Dominicana en otro orden en el campo corto dominicano de los Twins Jorge Polanco aseguró que está cerca de recuperarse por completo de una cirugía astroscópica a la que se sometió en su tobillo derecho en noviembre sigue esperando que su doctor le dé el alta para poder ejercitarse sin restricciones Polanco corrió casi el 100% el sábado y dijo que su tobillo se sintió bien cuando hizo swing sin embargo confesó tener un poco de bloqueo mental producto a los efectos de la cirugía pero asumió su progreso como realmente bueno el manager de los mellizos Toco Valdelli dijo que al final de la temporada Polanco jugó con molestias debido a la poca profundidad del equipo Polanco participó en 153 juegos de los 162 y terminó en el quinto lugar de la liga americana en veces albates con 704 Polanco tuvo promedio de 295 en el 2019 con marcas personales en hit 186 en horrone 22 y en dobles con 40 y estaba lesionado pero yo imagínate que estuviese en facultad de condiciones por otra parte las 20 victorias cada vez se alejan más de los pitchers dominicanos hasta el sol de hoy como dice la canción solo 7 lanzadores criollos han llegado a 20 triunfos la última vez que alcanzaron esa aristocrática cifra fue en el 2014 de la mano del derecho Johnny Cueto entonces con los rojos de Cincinnati sin embargo se hace noble o notable la ausencia de los lanzadores locales de 20 o más triunfos en el 2002 2019 los dominicanos con más victoria fueron Domingo Germán de los Yankees de Nueva York con récord de 18 y 4 con efectividad de 4.03 y 153 ponches también Luis Castillo con récord de 15 y 8 con promedio de carrera limpia permitida de 3.40 y 226 ponches Germán coqueteó para llegar a los 20 triunfos pero en septiembre del año pasado los Yankees hicieron un comunicado anunciando la suspensión del diestro de San Pedro de Macorís por violencia doméstica otro lanzador que estuvo cerca de llegar a la anhelada cifra fue Luis Severino el 2018 tuvo su mejor temporada con su actual equipo los Yankees de Nueva York con récord de 19 y 8 efectividad de 3.39 y 220 ponches pero por lesiones al año siguiente solo se limitó a 3 juegos y uno ganado uno perdido el inmortal Juan Marichal es el líder del grupo exclusivo con 6 temporadas con 20 o más victorias seguido de Joaquín Andújar Pedro Martínez y Bartolo Colón quienes han ganado 20 o más triunfos en varias temporadas en grandes ligas pero Marichal tuvo una campaña que ganó 26 perdió 8 tuvo otra campaña que ganó 25 y perdió 6 completan el grupo Ramón Martínez y José Lima quienes en una ocasión ganaron 20 partidos o más en su estadía en las grandes ligas 6 años han pasado desde que un pitcher dominicano alcanzó la aristocrática cifra de 20 victorias en una campaña en las grandes ligas así que estas son las informaciones deportivas que tenemos en Deporte al Punto como siempre bajo la producción dirección de Ramón García coproducción de Danilo Paulino y un servidor Juan Esteban Inver con el patrocinio de Fenavanca Live vámonos ahora a ver el videito que nos tiene acostumbrados siempre Isaac nuestro máster y en breve no se pierdan el tigre que más sabe de gallos Modesto estaba en el consulado hoy o estaba en búsqueda el hombre porque estaba vestido de etiqueta y protocolo está trajeado el hombre y cuando los tigres andan así están en búsqueda no se pierdan a mi buen amigo Pérez Yo con Tecnodeporte y los gallos a través de este su canal deportivo informativo Santo Domingo TV buenas tardes de mi parte